Mira el ratito, Yayo, mira, 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 es que tiene malas pulgas el gato, mira, mira, mira Yayo, mira, dile hola, mira, mira ratito, mira, Yayo, mira, mira, qué pasa, que no ni los miran, Yayo, mira, mira, Yayo, mira, mira, mira el gato, mira, dile hola a mí y mira, mira, vale.